Hola a todos, hoy os traigo una petición de Francisco, él se quiere hacer una torera flamenca, así que este tutorial es para ti Francisco y para todas las personas como tú que quieran hacer este tipo de torera. Bueno pues mira, es una torera sencilla que va a la cintura, va armada con su cuello de sastre y va con un bolsillo de ojal, aquí la manga pues con su bebedero o pletina como queramos llamarlo con sus botoncitos. Bueno pues para este trabajo vamos a necesitar entretela, tenemos hasta 4 grosores de dureza de entretela, vamos a usar una dureza media, tampoco necesitamos excesivamente duro, pero con una dureza media sería suficiente. Esta torera va armada completamente todo el delantero, la parte trasera lleva armado el hombro de la mitad de la sisa hacia arriba y luego en el dobladillo se pone unos 3 centímetros de entretela donde va a ir el dobladillo. Estas prendas van forradas y bueno pues yo voy a marcar unos pasos para que Francisco sepa y todos los que queráis hacer estos trabajos sepáis haceros esta torera y las próximas transformaciones para otros modelos que os puedan gustar. Así que vamos a necesitar el patrón básico de vestido hasta la cintura y el patrón básico de manga. Continuamos. Aquí tenemos el patrón básico de manga, tenemos que coger bien nuestro contorno de manga como la queremos hacer porque habéis visto que la manga es estrecha. Bueno, pues no tiene mucho trabajo este tipo de torera. Tenemos que cuando hacemos nuestro patrón, que lo hacemos al cuerpo, cuando lo llevamos a la tela vamos a dejar como medio centímetro a los lados porque tenemos que tener en cuenta que esto es como, que debajo vamos vestidos, que esto es como una chaquetita y debajo vamos a llevar una camisa o vamos a llevar algo, entonces tiene que quedar armada, tiene que ir al taller, pero va a ir con un poquito más ancho que haríamos por ejemplo un vestido ajustado. Y tenemos en cuenta que estamos haciendo los patrones como si fuese un vestido ajustado. Así que aquí cuando vayamos a cortar nuestra manga vamos a dejar medio centímetro a todo. Yo estáis viendo que los patrones los he hecho en escala, he tomado las medidas de mi marido y he puesto los patrones en escala. Bueno, pues aquí en el lateral vamos a dar medio centímetro, no alargaremos el hombro, el hombro no se alarga nada, se deja ahí y cuando vamos a cortar nuestra tela aquí hacemos medio centímetro, medio centímetro más y le vamos a dar aquí medio centímetro más. Vamos a dar medio centímetro más también a este lateral y medio centímetro más a cada lado de la manga. Nada más, con eso será suficiente para que debajo podamos ir vestidos sin que nos moleste. Bueno, pues con el patrón básico de manga tenemos que coger, esta es la parte trasera, como veis la T invertida, esta es la parte trasera de la manga, pues a la manga tenemos que coger la mitad de aquí a aquí. Tomamos la medida, la mitad, la marcamos. Yo pongo la cinta en una punta y en la otra, la doblo donde me llega, marco. Aquí igual, doblo mi cinta donde me llega, marco y hago una línea recta de un lado a otro. Aquí marco los centímetros que yo quiero para mi bebedero, la altura que yo le quiero dar si quiero poner un botón, dos, tres, cuatro, los botones que yo quiera poner. Bueno, pues así vamos a marcar nuestro bebedero. Y luego, a la hora de llevarlo a la tela, nosotras tenemos que cortar, he marcado aquí que esta es la primera parte trasera de la manga y esto será la manga, el resto de la manga, pero tenemos que tener en cuenta de hacer estas marcas porque al llevarlo a la tela, si no lo marcamos cuando luego vamos a coser, no sabemos que parte de la manga es la trasera y la delantera. Bueno, pues cuando llevemos esto a la tela, ya sabemos que aquí avanzaremos, eh, pues los centímetros que le tenemos que dar a nuestro bebedero. Pues si son cuatro centímetros, pues cuatro centímetros. O sea que cortaremos por aquí, yo hago este dibujo y lo recorto y luego le doy la vuelta y lo coloco para el otro lado. Si yo quiero aquí, veis que está marcado mi bebedero. Bueno, pues yo recortaré por aquí, cortaré esta pieza y la pondré en este lateral. Me quedará así en la tela. Pues luego lo dibujaré todo. Dibujo este cuadrito y dibujo esto con mi jaboncillo porque luego está la hora de coser, me va a servir mucho y me va a venir muy bien. Bueno, a la hora de cortar el forro también cortaremos las mismas piezas y haremos exactamente lo mismo con la manga. Bueno, la manga también va con entretela. A la manga le quedará bien que le dé un espacio así de entretela, eh, la mitad del hombro. Nos va a quedar la manga mejor armada. Y si yo quiero que me quede muy bien, impecable mi muñeca, eh, aquí también si pongo unos tres centímetros de entretela, el dobladillo, luego a la plancha, esto va a quedar perfecto. Bueno, como también ponemos aquí un poquito de entretela, eh, la parte trasera, esto lo cortaremos también y lo dibujaremos después en la entretela recortada y planchada ahí. Bueno, si queremos hacer a nuestra chaqueta una costura por detrás, pues aquí nos llevará la tela doble, si nuestra torera va a ir sin costura por detrás, pues entonces ya sabemos que aquí pondremos la tela doble. Y aquí está en la parte delantera. Bueno, estos son los patrones básicos. Ahora vamos a ver cómo haríamos, por ejemplo, si yo quiero hacer la parte de mi torera cruzada, eh, porque allí en la foto, Francisco me ha enseñado varias y una de ellas era cruzada. Pues si yo quiero hacer una torera cruzada, voy a hacer como hago con la manga. Aquí doblo el papel, hago mi patrón y luego lo recorto y lo abro. Y aquí me sale mi patrón completo. Para una torera cruzada, yo tengo que entender que mi torera va a llegar hasta aquí. Así que mi patrón será así. Haré aquí mi dibujo y estos serán mis dos laterales. Bueno, pues te lo voy a explicar. Mira, para una torera cruzada, hacemos el patrón doblado como con el papel doblado, como hacemos con la manga. Y una vez hecho el patrón, abrimos. Así que traemos el cuello hacia aquí y a la pinza contraria. Así nos quedará nuestro patrón con el delantero cruzado. Todo esto y aquí irían los botones por aquí y por aquí. Esto, por supuesto, no le daríamos la forma de la pinza, lo haríamos recto. Aquí dejaríamos esto caer recto y ya tendríamos nuestro patrón delantero cruzado. Si queremos hacer el cuello, el cuello este que hemos visto de de cura, de sacerdote, como yo le llamo. Bueno, pues mira, si ponemos nuestra... unimos los hombros, ¿eh? De la parte delantera, de trasera y la parte delantera. Hacemos esto. Fíjate que va a ser muy sencillo. Marcamos el cuello, la forma del cuello que le hemos dado ya a nuestros patrones. Aquí se nos va a quedar ya esta parte. Como ves, es fácil. Aquí marcamos que esta es la parte trasera, ¿eh? Hacemos una T aquí invertida. Ya sabemos que esta es nuestra parte trasera del cuello. Bueno, pues hacemos aquí unas rayitas, vamos midiendo unos 3 centímetros que puede medir este cuello y aquí pues redondeamos. En la parte delantera redondeamos. Aquí ya sabemos que la tela irá doble. Bueno, ya hemos visto como se hace este tipo de cuello alzado, ¿eh? Ahora vamos a ver si queremos hacer una solapa. Por ejemplo, aquí tenemos, como hemos comentado ya, la torera cruzada. Si quisiésemos hacer aquí una especie de cuello con solapita, pues vendríamos otra vez, haríamos lo mismo. Ponemos nuestro patrón, ponemos nuestro patrón trasero, unimos hombro con hombro, ¿eh? Ponemos los dos hombros juntos y marcamos. Hacemos la forma que queremos. Si nuestro cuello lo queremos traer aquí, ¿eh? Aquí a esta altura, pues aquí marcaríamos. Esto lo habríamos recortado y entonces traeríamos nuestro cuello aquí. Esta sería la altura que querríamos llegar con nuestro cuello. Pues ya sabemos que esta es la parte trasera. Y aquí la tela irá doble. Bueno, pues una vez marcado esto, haríamos exactamente lo mismo. Le daríamos los centímetros que querríamos dar para nuestro cuello. Iríamos tomando nuestras medidas para que nos saliese redondeado, ¿eh? Y no tiene más. Como veis, es muy sencillo. Y así nos saldría nuestra solapita. Marcaríamos otra vez la parte trasera y la parte delantera. Y le damos aquí la forma de solapa que queremos. Si en vez de ser este tipo así de dorera cruzada, pues queremos hacer una especie de solapa así inclinada y grande, ¿eh? Por ejemplo, este dibujo y que nuestro cuello saliese de aquí, ¿eh? Si queremos este tipo de solapa, haríamos lo mismo. Nuestro patrón doble. La dibujamos y ponemos el hombro con el hombro, ¿eh? Marcaríamos cuál es la parte trasera, que ahí iría doble. Y nuestro cuello, pues vendría con esta forma. Empezaría aquí, con esta forma de aquí. Porque sabéis que va aquí montado. Entonces nuestro cuello tendrá esta forma y aquí lo pondríamos recto. Porque aquí va a ir la tela doble. Bueno, bueno, aquí no. Sería en la parte de detrás. En la parte de detrás de la espalda. Bueno, pero como veis, es muy fácil. Hacer este tipo de patrones es no tener miedo, ¿eh? Bueno, ahora nos falta saber las vistas. Por ejemplo, si nuestra dorera es como hemos visto la de la foto, que va sencillamente abierta por delante, que es recta con nuestro cuello redondo y el cuello alzado, aquí nada más que tendremos que poner un bebedero recto. Así que aquí saldremos unos tres centímetros. Será recto tres centímetros. Si queremos solapita, le damos esta solapita. Si queremos nuestra chaqueta cruzada, pues la hacemos cruzada. Aquí vamos dibujando con el patrón doble todo lo que nosotros queremos para nuestra torera. Bueno, esto en este tipo de pinzas y este tipo de torera queda bien. Si, por ejemplo, yo quisiese hacerle unas costuritas aquí, quisiera cambiar el modelo y hacer unas costuritas aquí, pues yo marcaría la mitad de mi hombro, haría un dibujo y me traería esto aquí a la línea. Estas pinzas las marco en la tela porque está la profundidad, pero cuando yo voy a hacer mi patrón, las pongo así, como si estuviesen ya cosillas. Y así me va a dar la forma, como ves, mira, la profundidad que va a necesitar para que se adapte a mi cuerpo. Bueno, todo esto es muy sencillo. El patrón lleva un bolsillo de hojales. Bueno, pues este es el patrón delantero, pues tú ves a la altura que tú quieres tu bolsillo, que normalmente va al otro lado de la pinza. Bueno, pues ahí tú ves, lo marcas, lo marcas en la tela y el bolsillo de hojales, bueno, no sé si lo sabes hacer, pero si no lo sabes y lo necesitáis, me lo comentáis y os pongo un tutorial especialmente con este tipo de bolsillo. Bueno, pues para saber si el bolsillo, el tamaño es adecuado, pues pones la mano y te tiene que quedar aquí un centímetro a cada lateral para que la mano no entre y salga con facilidad. Y así ya sabes la anchura que va a necesitar tu bolsillo. Bueno, pues cortar y hacer los patrones de la torera es fácil. Si queremos, por ejemplo, una torera con aquí la tela doblada, con otro tejido, pues tenemos que traer nuestro patrón de la manga. Traemos nuestro patrón de la manga y vamos a dibujar el doblez que queremos. Por ejemplo, pues si queremos diez centímetros de doblez, porque nuestro pantalón va a ir también con un doblez de otra tela y luego nuestro cuello, todo esto podemos ir combinando. Por ejemplo, el pantalón flamenco puede llevar una vuelta en negro, siendo el pantalón, por ejemplo, en azul marino o en granate y negro. Bueno, pues nuestra chaqueta puede llevar aquí también una vuelta y la solapa puede ir también en ese color. Y nos queda una combinación muy bonita. Pues vamos a marcar aquí lo que queremos que nos doble la manga. Y cuando vayamos a cortar la manga tenemos que cortar. En el tejido, por ejemplo, en granate, cortaremos todo este trozo. Esto lo encargaremos al revés. Esto se pondría así. No sé si se ve bien. Mira. Yo he dibujado aquí el trocito de manga. ¿Ve? Se ve bien ahí. Ahora lo haría al revés. Al llevarlo a la tela yo tendría que ponerlo así. Y este trocito me lo guardaría porque este lo cortaría con el tejido en negro dejando aquí un dobladillo de por lo menos tres centímetros para que no se me vea la vuelta. Bueno, ahora vamos a necesitar hacer las vistas. Para hacer las vistas tenemos que tener en cuenta que vamos a venir aquí a la mitad del hombro y tendremos que hacer este dibujo en nuestro patrón. Bueno, las vistas de la chaqueta hay que marcarles. Estas serían las vistas. ¿Eh? Esto en esta chaqueta que hemos elegido que haya ahí. Vendremos a la mitad del hombro y hacemos un dibujo así. Esto será la vista. Esto irá en el mismo tejido y esto será el forro. ¿Eh? Marcaríamos nuestra tela. Después de cortar toda la tela, la tela, todo el delantero, recortaremos nuestro patrón por aquí. De manera que esto serán las vistas y esto será el forro. ¿Eh? Todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Y todo completo lo haremos de entretela. Bueno, pues, si ha quedado alguna duda en cómo hacer las transformaciones de la torera, pues me lo comentáis, ¿eh? La torera flamenca es muy bonita y la verdad es que tiene mucho estilo y se puede combinar, como veis, con los patrones básicos. Es muy fácil hacer todo tipo de toreras que queramos. Bueno, pues, solo tenéis, a ver si puedo enseñárosla, como veis, otra vez. Bueno, Francisco, ves que tiene una gran variedad con los patrones básicos. Si hay alguna duda para ti o para cualquiera que vea el vídeo y no se aclare, ya sabéis que buscándome en el Facebook hecho a mano diseños a mano shop, me vais a encontrar sin ningún problema y voy a ir resolviendo vuestras dudas. Como aquí están los patrones, si a la hora de confección hay dudas, a comentarlas sin pelo. Bueno, pues, muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.